Hoy toca hablar de accesorios, así que vamos a ver cuáles son algunos de los últimos que han salido de JSOX, cuáles son mis favoritos para la Rogalai y la Steam Deck. Ah, y por cierto, incluso de sorteo. Hola, hola, soy Juan y bienvenidos a un nuevo vídeo de accesorios para la Steam Deck y la Rogalai. Hoy vamos a ver algunos de los últimos accesorios de JSOX, como por ejemplo esta, la Mod Case para la Rogalai, y os voy a enseñar qué tal se ven. Y también voy a sortear tres accesorios de la Rogalai. En concreto serán este protector de pantalla mate, estos grip de silicona, y esta carcasa RGB para la Rogalai que está muy guay, yo ya sabéis que tuve un problemilla con ella, pero también os sorteo esta para que vosotros la podáis tener. Al final del vídeo os diré cómo podéis participar, así que estad muy atentos. El enlace de todos los productos lo tenéis en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado, y que sepáis que si realizáis una compra en JSOX con el código JUANDE, como el nombre del canal, recibiréis un descuentito. Así que bueno, con esto dicho, vamos a verlos. Vamos a empezar con este protector de pantalla de cristal templado, que es mate, como podéis comprobar para mí, ha sido una maravilla instalar este protector. Te viene todo lo necesario para que la instalación sea súper correcta. En concreto, una estructura que se coloca sobre la Rogalai para centrar el cristal, recoge polvos, alcohol, ya sabéis, todo lo necesario, y es una pasada lo bien que queda en la Rogalai. Como podéis ver, no se nota que lleva un protector, parece que esta es la pantalla original. Los dedos sí que se pueden quedar un poco marcados en la pantalla si tocáis mucho, especialmente si hace frío, o si tenéis un poquito de grasilla, pero bueno, nada loco. Y como podéis comprobar, tamiza muchísimo la luz que le llega a la pantalla. Quita ese efecto glossy, ya no refleja tanto, y queda, vamos, como un guante, y ya habéis visto que no hay, bueno, no sé si se ve bien, pero no hay ni una burbuja. Además, lo bueno es que en el paquete te vienen dos protectores en caso de que se rompa uno, y también incluye, por supuesto, dos kits de limpieza con su quitapolvo y demás. Nos viene con esta tarjeta que tiene esta tela para evitar rayadura, y así quitar también las burbujas, y veis, esta es la estructura que os comentaba. Esto lo ponéis encima de la Rogalai, veis como queda encajadísimo, y ya lo único que hay que hacer es quitar el polvito, colocar el protector, y listo. Una de las preguntas que más me hacéis es si con este protector se pierden colores o fidelidad en los colores. Ya veis que no se pierden colores, incluso con el reflejo, todo se ve genial. Lo único que pasa es que con estos cristales mate, como no son efecto glossy, pues se introduce como una especie de granulado en la imagen, no es notable, es decir, vais a estar jugando y no lo vais a notar, pero sí que es verdad que si la ponéis cara a cara con una pantalla glossy, pues vais a notar como una especie de ruidito en el color. Ese ruido en el color es producido por la refracción que sufre la luz cuando se tamiza en el cristal, pero ya os digo que es que no se nota, solamente si sois súper picajosos con la imagen. De hecho, no sé si se puede apreciar, pero aquí veis que los colores están súper vivos, como siempre, y el color es fantástico. Pues ahora vamos a por el segundo accesorio, que son los grips de silicona. También os voy a enseñar ahora los de la Steam D. El paquete es así de pequeñitos, ya sabemos cómo son los transportes en España, fijaos cómo me ha venido mi caja. Pero bueno, no pasa nada, lo importante es comprobar que la caja, que el sello que hay aquí, no ha sido abierto. Por lo tanto, vamos a abrir este, y aquí tenemos nuestros grips de silicona para la Rogalai, y también estos protectores, que son algo maravilloso, os los voy a enseñar ahora, que los podéis poner en los joysticks, y también en los botones de la parte trasera. Estos protectores de joystick hacen que se agarren magníficamente bien a los dedos, es que parece que se acopla la llama de los dedos, y ahora es muchísimo más cómodo controlar la Rogalai. También estas almohadillas traseras se pegan, y fijaos cómo ahora están más levantados los botones, y son mucho más fáciles de pulsar. Parece una tontería, pero esto quizá es de lo mejor que trae el pack. Pero por supuestísimo lo que nos llama la atención son los grips de silicona que están aquí. Fijaos, estas empuñaduras son súper parecidísimas a las de la Steam Deck, y colocarlas es súper sencillo. Aquí está, fijaos qué guay queda, y además con el efecto RGB que tiene aquí me encanta. Y la siguiente. Veis que tampoco aumenta tanto el grosor, y ahora la verdad es que la sujeción es muchísimo más cómoda, porque es más grande. Y sí, no os preocupéis porque cabe también en la funda. Los botones se siguen pulsando sin problemas, aunque sí que es verdad que están más hundidos, y tenéis que hacer un poquito más de fuerza. Pero el agarre general está mejor, y la verdad es que resulta muy cómodo de utilizar. Esto en combinación con las gomas pegadas traseras, hace que cambie la ergonomía de la Rogalai, y bueno, ahora si tenéis las manos grandes, os va a resultar más sencillo utilizarla. Fijaos cómo se ve desde arriba, únicamente tapa el orificio por aquí, porque esto se tiene que ajustar de alguna manera, pero bueno, tampoco hay mayor problema porque están todos estos abiertos. Y obviamente los traseros quedan totalmente al aire. Y por supuestísimo, estos grips de silicona son totalmente compatibles con la RGB Transparent Case de la Rogalai, porque al final esto lo que hace es cambiar esta placa blanca trasera de aquí. Este no os lo puedo enseñar porque es el que os voy a enviar, pero básicamente lo que tenéis que hacer es quitar estos botones de la carcasa original, tanto los botones auxiliares como los gatillos, y los transferís directamente a esta carcasa. El proceso es súper sencillo. Colocaréis el módulo RGB entre los dos ventiladores, y también os vendrán unos adhesivos que tenéis que colocar para que la Rogalai entienda que está cerrada y puede iniciar sin problemas. En el caso de la Steam Deck, como podéis comprobar, estos grips son muy similares. También hacen que la Steam Deck sea un poquito más grande, pero os tengo que decir que es que es la mañana y la noche. Es decir, cuando empecéis a utilizar estos grips de silicona, volver a jugar con el cuerpo desnudo de la Rogalai o de la Steam Deck se hace totalmente diferente y los echáis mucho de menos. O al menos eso es lo que me pasa a mí porque yo tengo las manos muy grandes y necesito agarrarla bien. Antes las manos se marqueaban un poco intentando agarrarla cómodamente, pero ahora con estos grips la verdad es que ha mejorado muchísimo. Como podéis comprobar, tampoco ocupan todo el modelo, simplemente llegan por los bordes, y en el caso de que tengáis la carcasa RGB, que sepáis que transparentan y se pueden ver los colores por aquí, lo que le da un efecto súper guay. Pero bueno, es un efecto que lo va a ver la gente porque vosotros en realidad no vais a poder disfrutar de esto. Básicamente porque vais a estar jugando así. Pero bueno, no os miento cuando os digo que este es sin duda uno de mis accesorios favoritos por lo simple que es y por los resultados que da. Y finalmente vamos a por uno de los accesorios más llamativos, la Mod Case para la Rogalai. Si no lo sabéis, para mí la Mod Case de la Steam Deck es uno de mis accesorios imprescindible. Es una maravilla básicamente porque podemos tener esta patita para que se mantenga de pie y podemos conectarle un montón de módulos como el ventilador externo, una batería externa, un disco sólido externo en una carcasa y esto es una verdadera maravilla. Fijaos en la Steam Deck como es, es el modelo en negro, lo cubre por delante y queda súper elegante. Y lo mejor de todo es eso, que podéis tener la Steam Deck de pie sin ningún tipo de inconveniente. Pues ahora tenemos lo mismo para la Rogalai en blanco y también lo están preparando en negro. Así que vamos a ver qué trae. Y fijaos, nos encontramos la parte frontal de la Mod Case y por aquí detrás la parte trasera ya encajada. Y la verdad es que yo sé que la negra llama muchísimo la atención, pero a mí lo blanco nuclear es que me encanta. Si la abrimos dentro nos encontramos esta banda que lo que hace es que podamos conectar cualquier accesorio a ella, como por ejemplo un cargador portátil y demás y se quedaría acoplada aquí a la parte trasera. Lo único que haríamos para conectar esta banda sería encajar esta piececita en estos orificios y veis esto quedaría de esta forma y aquí ya podríamos atar lo que quisiéramos, una powerbank y demás que se conectaría directamente a la Rogalai. Aquí tenemos la nueva patita que está imantada, la parte superior con los orificios para los ventiladores y también para conectar la XG Mobile, importantísimo, podéis utilizarlo con la tarjeta externa de la Rogalai. Y aquí la parte frontal, como podéis comprobar, está acolchada para que la pantalla no sufra ningún tipo de problema a la hora de ponerla o quitarla. Cositas importantes de la Mod Case tanto para la Steam Deck como la Rogalai. Lo primero, nunca tapéis la Rogalai y la Steam Deck si estáis jugando en modo dock porque básicamente lo que hace es bloquear las salidas de aire y puede producir sobrecalentamiento. Si vais a jugar en modo dock, siempre quitad este protector frontal únicamente utilizadlo cuando la vayáis a llevar de viaje o la tengáis en el transportín. Otro dato importante es que no podéis utilizar la Mod Case si tenéis los grips de silicona porque básicamente no encaja. Ya podéis comprobar que esto no encaja así que vais a tener que quitarlos o decidir por un artículo u otro. Lo tercero es que si utilizáis la Mod Case especialmente con el protector frontal, puede que no encaje correctamente en la funda de transporte. Si le quitáis el protector frontal, sí, debería encajar sin problema un poquito ajustado quizá pero bueno, si necesitáis más espacio pues también tenéis las fundas de JSOX donde podéis colocar hasta el cargador incluso. Y el último detalle importante que os tengo que mencionar que tampoco se habla mucho es que estas fundas cerradas, este tipo de funda cerrada puede acumular polvo por aquí por los orificios internos al igual que por ejemplo cuando tenemos una funda de móvil o una carcasa en un portátil y demás. Este polvillo que puede entrar puede contener micropartículas que puedan arañar vuestra Rogalai o vuestra Steam Deck por lo que yo os recomiendo que lo mantengáis limpio y que de vez en cuando paséis un trapito y demás para que esté lo más limpio posible y que no produzca ningún tipo de microabrasiones. Por favor tened muy en cuenta esto porque yo por ejemplo llevo usando mi Mod Case en la Steam Deck durante muchísimos meses y sí que es verdad que la limpio y se me ha producido un poquito de microabrasión porque había zonas en las que no la había limpiado del todo bien. Pero bueno, no os dejéis abrumar por todas estas indicaciones son indicaciones que os doy yo, Juan Di, como amigo para que lo tengáis en cuenta. Los beneficios que os da una Mod Case son muchísimo mayores. Colocarlo es súper sencillo, simplemente encajamos las partes vamos metiendo poquito a poco y vamos ajustando los orificios y esto cuando ya lo ajustéis quedará tal que así. Fijaos qué pasada como queda la Mod Case la ajustamos bien en la Rogalai. Blanco nuclear se agarra súper bien muy parecida a la sensación que tenemos con los grips de silicona y fijaos por abajo cómo se ve por arriba también cómo se ve cómo es compatible con la XG Mobile como os he dicho y seguimos teniendo nuestra ventilación, nuestra parte trasera totalmente ventilada y demás y con los ajustes me parece chulísimo porque queda hiper futurista y es que este estilo blanco nuclear a mí de verdad me vuelve loco. Y bueno, por supuestísimo la joya de la corona, la apatita, la abrimos y ya está ¡Pum! Se nos queda nuestra Rogalai de pie y esto es realmente... parece una tontería pero por ejemplo en la Legion Go es lo que hace que la Legion Go mole simplemente la colocas de pie sin ningún tipo de problema si ahí te olvidas cuando estés haciendo alguna cosa. Como os digo, tenéis todo este espacio para acoplar una powerbank o algún disco sólido externo como por ejemplo de este estilo para colocar la parte frontal nos aseguramos de que está apagada y colocarla simplemente a acoplar y ajustar. Y ya está. Así se quedaría la Mod Case de la Rogalai. Ah, otro detalle importante no podéis colocar la parte frontal si no está colocada la parte trasera. Así que con esto llegamos a la parte final de este vídeo espero que os hayan gustado estos accesorios y que os hayan llamado la atención. Como os digo, todos los enlaces los tenéis en la descripción del vídeo pero si necesitáis más información sobre alguno dejádmelo en los comentarios. Por mi parte me despido nos vemos en el próximo vídeo con más que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la... No, 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 a ver, espérate, espérate, espérate el sorteo. Juan, ¿y qué pasa con el sorteo? Pues participar en el sorteo es súper fácil si queréis conseguir la carcasa transparente los grips de silicona o el protector de pantalla lo único que tenéis que hacer es comentar en este vídeo qué es lo que más os ha gustado de estos accesorios qué es lo que más os ha llamado la atención y sobre todo cuál estaríais interesados en conseguir. En total habrá tres sorteos por lo tanto tres personas serán las agraciadas de conseguir estos accesorios y básicamente cuando salgan los ganadores si en el comentario habéis dicho me gusta la clear case y todavía está disponible pues será esa la que os llevéis y si no pues tocará por sorteo alguno de los tres accesorios. Así que ya sabéis, participad que lo único que tenéis que hacer es comentar que os ha gustado y sobre todo pues dadle like. Así que ahora sí que sí, por mi parte me despido muchísimas gracias por ver este vídeo y nada, que disfrutéis de vuestra mañana de vuestra tarde, de vuestra noche que disfrutéis de vuestras rogalites vuestras team decks y de todo lo que tenéis entre las manos nos vemos en el próximo vídeo con más un besito a todos chao, 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 chao chao, chao, chao